Regresamos al tema del huracán Beryl, a la espera de que toque tierra. En la tarde, cuando se conoció que se había intensificado el presidente López Obrador, escribió en su cuenta de X, hasta ahora la trayectoria del huracán indica que entrará por Tulum, que es una zona poblada y cercana al mar, por eso es recomendable trasladarse a partes altas, a refugios o casas de familiares y amigos en otros sitios. No titubemos, lo material se recupera, lo más importante es la vida. Bueno, y después de tocar tierra en Quintana Roo, se prevé que Beryl siga su trayecto hacia Yucatán, en Canacín, en la zona metropolitana de Mérida. ¿Cómo está la situación, Flor? Flor Castillo, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches, te saludo desde Canacín, una de las comunidades que se tiene previsto que Beryl afecte. Te quiero platicar que en estas horas cambió un poco la trayectoria, por lo que Mérida también sería una de las zonas afectadas. Y aquí estamos viendo que realmente la gente está muy tranquila, parece que no hay huracán. Vamos a platicar con uno de los habitantes que se encuentra justamente aquí en el centro. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cuál es su nombre? David Canché. Oiga, don David, pues está muy tranquila la noche, ¿no? Sí, parece que no va a haber huracán. Exactamente, se nota que no va a haber nada. Pero bueno, ya tomaron ustedes sus precauciones. Ya, ya hemos tomado las precauciones, ya tomamos las medidas, y a comprar lo básico y a amarrar láminas, las ventanas, como están especificando. Muy bien, entonces ya compraron también los víveres, todo. Ya, ya salimos a comprar víveres, los enlatados, percederos más que nada, no carnes para que no se nos vaya a echar perdido, pues si no hay luz. Muy bien, muchas gracias. Y pues estamos viendo realmente esta comunidad muy tranquila, y realmente así se encuentra la mayoría del estado. Según pronósticos, espera que Berele esté ingresando a Yucatán entre las 9 y 10 de la mañana de este viernes, así que estaremos muy pendientes. Ciro, mi reporte. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Y vamos a otra parte de Tulum. José de Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Ciro, muy buenas noches. Yo te saludo desde la zona hotelera de Tulum, donde ya comienza a resentirse una ligera lluvia que comenzó hace unos 30 minutos. Decirte que algunos hoteles ya han restringido la salida a los turistas, como podemos observar, estas personas se encuentran recreándose aquí, y no les permite la administración del hotel salir a estas avenidas y a estos corredores que tiene el hotel. Decirte también que, como podemos observar, aún los vientos de Beryl no se resienten con fuerza aquí, pero se espera que en los próximos minutos, en las próximas horas, los efectos comiencen a resentirse. Aquí podemos observar también a algunos visitantes, a algunos turistas, pues que se mantienen adentro de estos hoteles. También, como te comenté, no se les permite la salida. Y esto también es como parte de los protocolos de seguridad que se han tomado para proteger a la ciudadanía. Este es el reporte, Ciro, desde Tulum. Muy buenas noches. Gracias, gracias, José. Así las cosas, esto es lo que está ocurriendo. Sabemos lo que viene. Repito, la autoridad ha hecho su trabajo, todas las autoridades, por lo que hemos visto en los días anteriores, los ciudadanos también, pues esperar, a esperar que este paso de Beryl no sea tan fuerte. Y eso, pues eso lo sabremos en dos, tres, cuatro, cuatro horas. Gracias.